El Distrito 3 de Educación se suma a los festejos por los 194 años de cantonización de Azogues. Hoy en la mañana organizó la competencia atlética 5K, en donde participaron más de 3.000 estudiantes de diferentes planteles educativos del cantón, tanto del área urbana como rural. La competencia inició en el Parque Infantil Marco Romero Heredia y concluyó en el Parque Central. El Distrito de Educación ya es tradicional, venir apoyando en los eventos tanto sociales, culturales y deportivos. Qué mejor en esta oportunidad, al celebrarse un año más de cantonización, el 16 de abril, estamos inmersos en este programa de festejos que a nivel del cantón se está realizando. La carrera 5K que venimos realizando ya por algunos años, comenzó en el parque y tomando hasta el Parque Central. Está programada la participación de aproximadamente 3.000 estudiantes, pero el día de hoy hemos tenido la masiva participación. Pienso que superamos esa cantidad, aproximadamente unos 4.000 o 5.000 estudiantes, creo yo, que hubo una concurrencia masiva de las instituciones educativas que fueron invitadas, en especial del sector urbano y algunas del sector rural, en especial de la parroquia Taday, Pindilí, hicieron su presencia el día de hoy como en años anteriores. Para el 15 de abril está previsto el desfile folclórico denominado Música Nacional Ecuatoriana en Altece y Elogia la Ciudad de Azogues. Participarán con delegaciones de hasta 50 personas los estudiantes de diversos establecimientos educativos. También vamos a tener el desfile folclórico, donde van a tener la participación algunas instituciones educativas de la ciudad y que esperamos sea del agrado de la colectividad. Sí, tenemos el desfile folclórico que se va a llamar, con la participación de entidades educativas que ya están invitadas y se va a llamar la Música Nacional Ecuatoriana en Antece y Elogia a la Ciudad de Azogues. Vamos a tener la participación del Colegio Santa Marianita de Borrero, Unidad Educativa UNE, Luis Cordero, Luis Rogério González, Juan Bautista Vázquez, Guapan, Lenín Ávila, Javier Royola, La Providencia, San Diego de Alcalá, Universitario de Azogues, La Salle, Roberto Rodas. Y esperamos que haya la presencia masiva a sí mismo del público. Va a ser el lunes 15 de abril, inicia a las 8 y cuarto de la mañana, para la concentración igual que va a ser en la empresa eléctrica. En tanto que para el 26 de abril se ha previsto la realización del Festival Artístico Cultural Estudiantil a llevarse a efecto en el Coliseo de Deportes Eduardo Rivas Ayora, a partir de las 9 de la mañana. El Festival Artístico Cultural que se va a desarrollar el 26 de abril en el Coliseo Eduardo Rivas, eso va también a ser con la participación de algunas entidades educativas que están ya invitadas. Por ejemplo está Emilio Abad, San Francisco de Perú y de Azogues, 16 de abril, Manuel Muñoz, Dolores Sucre, 4 de noviembre, Roberto Rodas, Luis Cordero, Luis Rogério González, Juan Bautista Vázquez, La Providencia, La Salle, Santa Marianita de Borrero, Lerning Ávila, UNE y San Diego de Alcalá. Entonces de igual manera este Festival Artístico Cultural, esperamos tener la presencia masiva de la colectividad a más de los estudiantes, docentes y comunidad educativa de cada una de las instituciones que están invitadas. Noticiero Contacto, Román Matute.